¡Hola! ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Pues en el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la muy conocida Ninja Creamy Que si no saben, esta máquina se ha vuelto viral lo mismo en TikTok que en YouTube Esta máquina como pueden ver es de la marca Ninja y está hecha para hacer todo tipo de bebidas con hielo y helado Esta yo la estuve comprando en Costco por $179.99 y es el lugar ahora mismo más barato para comprarlas Porque en otras tiendas está a más de $200 dólares Es decir que en Costco la puedes conseguir mucho más barata Y ellos te incluyen los tres potecitos de frizar dentro de la caja Que son extra Yo siento que esta máquina es más completa porque tiene muchísimas más opciones Y mucha variedad de cosas para hacer en la máquina que las anteriores Por eso la dicen la 11 en 1 Es decir que hace 11 diferentes cosas en una sola máquina Ok, esto primeramente lo que viene dentro de la caja es Este como ciclo que va a venir con todas las guías, las instrucciones Algo que me gusta mucho es que viene este libro de recetas Que ayuda mucho cuando eres nuevo probando estas máquinas Aquí puedes tener referencias de qué bebidas o qué helados puedes hacer Qué cantidad tienes que agregar de cada cosa Y entonces me gusta mucho que haya venido con este libro Porque yo he visto ya muchos videos de TikTok, de YouTube, de preparaciones y todo Pero se agradece tener como que en papel las cantidades específicas Y qué es lo que necesitan, los ingredientes y tal Entonces esto es muy nice que lo hayan incluido en la caja So, dentro de la caja vienen estos pozuelitos Que es donde vas a congelar los ingredientes de lo que quieres hacer Si quieres hacer un sorbet, si quieres hacer un helado Los vas a congelar dentro de estos potecitos Y bueno, dentro de la caja también viene la máquina Que es esta que está acá Y aquí adentro viene el otro pozuelito Entonces dentro de este cartoncito viene la cuchilla de batir Y te da las instrucciones de cómo instalarlas en la máquina Aquí está la máquina ya encendida Y aquí pueden ver todas las opciones que tienen Ya instalé la cuchilla en la parte de arriba Eso ya está lista Yo pienso que si eres una persona que te gusta mucho inventar en la cocina O siempre crear cosas diferentes Te va a encantar esta máquina Y en mi caso, a mí me gusta mucho la cocina Me gusta mucho siempre hacer diferentes cosas Y entonces yo siento que esta máquina es súper buena para ahora por verano Para hacer cosas refrescantes Como el helado, hacer sorbet de fruta Y lo puedes hacer lo más saludable posible Porque no le tienes ni que agregar azúcar Lo puedes hacer con frutas naturales Y a tu gusto Bueno mi gente, y eso es todo lo que viene dentro de la caja del Ninja Creamy Recuerda, si quieres ver más videos de recetas Porque por supuesto, hay que probarla Hay que experimentar Hay que aprender Hacer de todo en esta máquina Quédate por acá por el canal Suscríbete Dame un like Y déjame un comentario Si ya lo has probado O si has tenido las anteriores versiones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!